Y al pasar por la orilla del mar Siempre oía que la sola me cantaba Me paré a ver que algo veía Pero pensé que la sola nunca habla Me paré a ver que algo veía Pero pensé que la sola nunca habla La brisa fresca que por allí rondaba Junto a los árboles todas se reunían Y tú también, llégate junto a ella Tú me mirabas y en ti me confundía Te alejabas al ver que te perdía Y si hablar yo no encontré con quién Le pregunté a la sola que si tú no volvías Para esperarte de nuevo en el Edén Le pregunté a la sola que si tú no volvías Para esperarte de nuevo en el Edén Que yo estoy embolando ya del frío Y la tarde sobre mí caía Pero al ver que llegaste nuevamente En tus brazos solito me dormía Pero al ver que llegaste nuevamente En tus brazos solito me dormía Te alejabas al ver que te perdía Y si hablar yo no encontré con quién Le pregunté a la sola que si tú no volvías Para esperarte de nuevo en el Edén Le pregunté a la sola que si tú no volvías Para esperarte de nuevo en el Edén Y yo estoy embolando ya del frío Y la tarde sobre mí caía Pero al ver que llegaste nuevamente En tus brazos solito me dormía Pero al ver que llegaste nuevamente En tus brazos solito me dormía Y yo estoy embolando ya del frío 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 Ay, ¿dónde está Sidora? La llamo y no viene ¿Dónde está Sidora? La llamo y no viene ¿Cuál será ese hombre Que me la entretiene? ¿Cuál será ese hombre Que me la entretiene? Ay, cuando las mujeres Oyen el boidón Cuando las mujeres Oyen el boidón Y no la enamoran Se echan maldición Y no la enamoran Se echan maldición Es verdad Cuando las mujeres Oyen la tambora Cuando las mujeres Oyen la tambora Se echan maldiciones Si no la enamoran ¿Dónde la tendrán? ¿Dónde la tendrán? Pa' que te la ponga ¿Dónde la tendrán? Si, se echan maldición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!